¿Gato? No puedo creer lo que veo. ¡Corre! ¡Arre, arre, arre! ¡A por él, mi corzal! ¡Vamos, Anno! ¡Al galope! ¡Oye, eres una gatástrofe! ¡Y tú, una calasnidad! Los personajes han experimentado cambios y han pasado cosas. Rex se encuentra con el gato con botas, que se ha convertido en un gato doméstico que está... gordo. Alimentadme, ciozai. El público se muere de la risa y señala la pantalla diciendo, tengo que hacer esto, me da igual lo que cuente, es tronchante. ¡Para un gato! ¡Ja! ¿Pero tú eres el gato con botas? Puede que antaño, pero el nombre se me ha quedado pequeño. Creo que el personaje del gato con botas es muy importante, porque sabemos como eras en las películas anteriores. El gato con botas es muy divertido y puedes notar lo mucho que ha engordado en la voz... Se mete en la piel del personaje, pero en su interior sigue siendo aquel gato de capa y espada que todos conocemos. Le vemos de una forma completamente diferente y eso crea un contraste. En esos contrastes donde realmente está el secreto de la comedia. Es tranchante ver a ese Casadova convertido en ese gato obeso. Ha abandonado sus botas, su espada y su sombrero por un rico y mullido cojín y un enorme cuenco de leche. Pero colgar la espada ha sido la mejor decisión de mi vida. Tengo toda la leche, los ratones que quiero y más. Luego lo cazo. No busca aventuras ni nada parecido. Solo es un gato gordo y perezoso. Eso lo hace muy divertido y entramado. Y Asno tiene que ayudarle a limpiarse el trasero una vez. Solo por eso merece la pena pagar la entrada. Solo por ver eso. Ah, me da un lenguadazo. ¿Qué, qué? No me pongas ojazos, tío Jetta. Conmigo no funciona. El gato siempre será uno de esos personajes maravillosos, a pesar de que la tripa le cuelgue por encima del cinturón. Buen diseño de sus botas. ¿Quién es un cielo de gatito? Yo.